ANMAT prohibió la venta de una miel de abejas. El organismo prohibió la venta en todo el país de la miel floral 100% natural. Marca Estancia Las Margaritas. Esto lo decimos por si usted tiene un Estancia Las Margaritas en la cena que compró anteayer. Vaya, ¿no? Debido a que el establecimiento donde se produce no está habilitado y además los lotes estaban fácilmente, digo, falsamente rotulados. Esto, el ANMAT, viste, cada tanto... Prohíbe cosas. Prohíbe cosas, que es noticia, que está bien. ¿Vocá otra? Debe haber otra de anteayer que prohibió otra cosa. ¿Seguro? Una vez me prohibió un hummus, no sé por qué. ¿Pero no te lo prohibió a vos? Me prohibió un hummus. No, pero vos ya lo tenías, el hummus. No, pero por ahí lo iba a querer tener. Pero no es que te lo prohíbe a vos. Sí, fue y me lo prohibió. Y otra vez me prohibió, no sé, una kombucha, una cosa así, esas cosas que tomo yo, la mierda, lo prohibió. ¿Qué es una kombucha? Una kombucha es como, es un fermento que se hace con un hongo. Es lo más delicioso que vas a probar en tu vida. ¿Es comida? Es bebida, es una bebida. Es deliciosa la kombucha. ¿Kombucha se llama? Es mi adicción, tengo la heladera llena de kombuchas. ¿Vos me estás hablando en serio o es irónico? No te estoy diciendo en serio. No entiendo qué es. Es una bebida gasificada, que tiene mucho, tiene como un sabor a vinagre que me fascina. Qué rico, pero unas ganas de tomar una kombucha. Me estás tentando un montón. Las ganas de tomar una kombucha. Lanmat saca, está bien esto que hace haga prensa, o sea que sean noticias, porque te informa a la sociedad. ¿Y qué hace? Va chupando toda la, ¿qué hace? No, no sé cuál es el mecanismo, pero la idea es averiguarlo, porque para eso hacemos periodismo en este programa. Y estamos en comunicación directa con Jorge Barberini. Jorge Barberini es director de control de calidad de la ANMAT. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido a Queridos Humanos. Está al aire ya. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Queríamos saber, en realidad la comunicación va a ser muy cortita. ¿Todo bien Jorge? Buen día. Buen día, buen día. Sí, no, le queríamos consultarlo. Sí, se te escucha perfecto, Jorge. Le queríamos consultar. Si puede dejar de... Creo que te está escuchando por la radio. No, si puede, por favor, escuchar únicamente por el teléfono, Jorge. Ah, perdón. No, está bien. Le queríamos consultar, ¿cuál es la...? A ver, nosotros vemos noticias todos los días de que la ANMAT prohíbe una miel, un aceite de oliva. Queríamos saber un poco cuál es el mecanismo para prohibir este tipo de alimentos. Y es diferente por alimento. En este caso, el establecimiento donde se desarrollaba la... En realidad donde se envasaba esta miel no estaba habilitado. Sí. Y también es bastante difícil el control de la producción de los alimentos en general. Imagínese usted que tener control sobre la producción de todos los alimentos, más que nada los de extracto natural, es bastante complejo. Porque uno tiene que estar atento a todos los procesos por los que atraviesa ese alimento antes de llegar a la góndola. Claro. O a su alacena. Sí, sí, sí. O a su heladera. Sí, sí, totalmente. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual ustedes como que van testeando...? Por ejemplo, leche. Hace poco tuvimos una prohibición en unas marcas de leche porque descubrimos que en el trayecto, desde la productora, desde la envasadora hacia la distribuidora, habían perdido la cadena de frío. Uy, terrible, claro. Nosotros tampoco podemos estar abriendo, imagínese, salle por salle para ver si está en condiciones de ser consumida. No, obvio, obvio. Entonces, ¿qué tienen? Como una especie de investigadores que van viendo el proceso, o sea, van auditando. Bueno, y en el caso de la miel, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en el caso de la miel, nosotros, Lanmat, recomienda más este nuevo producto que se llama producto a base de glucosa con gusto a miel, porque al ser un producto químico y no desarrollado por abejas, es de mayor confianza. No, pero... Perdón, Jorge, Tamara Quintanon le habla. La abeja, la abeja, es un animal pendenciero y es un depredador difícil de confiar. Usted, Jorge, perdón. Yo odio a las abejas, perdón. Vamos a dejar esto en claro para que no... No, pero, Jorge, pero... Yo soy fóbico totalmente y la abeja, para mí, es la rata del bosque. No, espere, espere un segundo, Jorge. Necesitamos ordenar la charla porque quizás usted va demasiado rápido y saca conclusiones. A ver, ¿por qué usted está recomendando al aire que comamos, en lugar de miel, una... ¿cómo dijo algo? Glucosa, es azúcar. A base de glucosa con gusto a miel. Eso es azúcar con saborizante. Sí. Idéntico y está hecho por personas y no por abejas. Pero, pero... Nosotros no le vamos a estar confiando una etapa tan, tan importante de la producción de un alimento a un depredador pendenciero. No es un depredador... ¿Son polinizadores? Sí, mi ciri... No, no, no. A ver, a ver. Ustedes, si ustedes que están en ese estudio de radio... Sí, radio, sí. Imagínense que entra una abeja ahora y... ¿Ustedes qué hacen? Nada. A charlar, se cagan de risa o se van, se escapan. No, ni una ni la otra. O intentan matarla. No. Probablemente la última. No. Entonces, no vengamos ahora a decir, hey, gracias, abejas, o esos documentales que hablan de la importancia de la abeja para el ecosistema. Porque la verdad es que cuando la vemos en persona es terrorífica. No, pero son fundamentales en la cadena. ¿Son polinizadoras? De hecho, creo que hasta... Jorge, no quiero darle mala información, pero creo que hasta se necesita exportar abejas a lugares que se están quedando sin abejas. Y exportenlas todas, entonces. ¿Eh? Exportenlas todas. Pero, Jorge, perdón. Quiero tratar... Por un mundo sin abejas. ¿Eh? No, pero eso es una opinión personal. Por un mundo sin abejas. No, bueno. No, no. Es una opinión personal, sí, es de él, pero no debería ser el, no sé, la bajada de línea de un... Usted, señorita periodista, perdón, ¿usted es Mónica Gutiérrez? No. Ah. No. ¿Y? Porque en un rato me sacaban del noticiero de América y me equivoqué. No, ¿y qué tiene que ver? Imagínese que usted come una cucharada de miel y se le claga un aguijón en el paladar. Pero no pasó nunca eso, Jorge, nunca... Y se inflama toda la cara. Pero, Jorge... Y usted no puede salir a trabajar ese día. Y pierde el pan de sus hijos ese día con el aguijón que se le clavó en el paladar. Eso no pasó en la historia de la humanidad, Jorge. Nunca se encontró un aguijón adentro de un pote de miel. Puede pasar. Ajá. Pero puede pasar. Jorge, le hago una consulta. ¿Ustedes prohibieron esta miel y ahora usted piensa seguir con todas las demás mieles? Con todas las de abeja. No, es que la única miel es de abeja, Jorge. Pero escúchame, vos te comprás ropa hecha por osos. Vos te comprás, no sé, vos te comprás una gaseosa que está confeccionada por ardillas. No, es el único animal que trabaja en producción. Dejémonos de joder. Pero no entiendo. Un depredador pendenciero como la abeja no puede ser confiado. Y a veces sí te voy a aceptar una cosa. Nosotros acá en ANMAT, que somos de Santa Fe, me había olvidado de eso. ¿Cómo que son de Santa Fe? Claro, somos de acá en el campo de Santa Fe. Pero pará, son todos de Santa Fe. Somos de Santa Fe, sí. Pero Santa Fe tiene ciudades también. La muerte. Sabalero. Sabalero. No. Y nosotros acá sí a veces prohibimos por canje. ¿Cómo es eso? Y a veces, por ejemplo, viene lo de aceite. No diga marcas, por favor. No diga marcas. No, 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 no. Pero viene lo de aceite. Sí. El cocinero. Sí, va. Y me dicen, che, prohibime el otro, ¿viste? No. Y yo le digo, no, ¿cómo? Y bueno, te doy, qué sé yo, cinco litros de aceite. No, Jorge, usted le recuerdo que usted... No, no, entonces por eso vemos tanta, tanta noticia de que el ANMAT prohibió. No es que nos guste estar prohibiendo, sino que también se usa mucho la carta del ANMAT para la competencia. No, bueno, esto... Jorge, le recuerdo... Eso es competencia desleal, es un montón de cosas que no... Sí, es terrible. El ANMAT es un organismo muy serio. ¿Jorge? Como Santa Fe. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Primero, no creo que sean todos de Santa Fe. Y no entiendo por qué usted dijo somos de Santa Fe, somos del campo, hay un montón de ciudades en Santa Fe. Pero nosotros somos del campo de Santa Fe. ¿Toda el ANMAT? Toda el ANMAT, sí. Jorge, le quiero hacer una pregunta que ya es de índole psicológica y le agradezco la comunicación que fue... No sé, muy... Me destrozó, básicamente. ¿Jorge? ¿Está ahí? ¿Cortó? ¿Jorge? ¿Jorge? Lo perdimos. ¿Qué le querías decir? No, le quería preguntar si había tenido un trauma de chico con las abejas, porque me parece que... A mí me suena que hay algo ahí. No sé si nos podemos volver a comunicar o si ya tenía que comunicarse con Mónica Gutiérrez. Por ahí... Estaba esperando la otra llamada ahí. Estaba más gana de eso. Estaba por ahí, lo llamaron de, no sé, de América y cortó. No sé si podemos volver a comunicarnos. ¿Jorge? ¿Está ahí? Hola. Hola, Jorge. Hola, 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 hola. Sí. Perdón, se me... Le hago una consulta. Seguramente una abeja se cruzó en los cables. No, no, eso le quería preguntar. Me da la sensación de que usted tiene como una situación personal con las abejas. Quiero saber si le pasó algo de chico o algo así, porque me asombra el odio a un animal tan... Bueno, noble, como todos los animales. Nosotros teníamos una quinta en Navarro. Sí. ¿Quién es nosotros, Jorge? Mi familia y yo. Y mi padre iba a trabajar todos los días hasta una fábrica. Sí. Bueno, Jorge. Y yo estaba con mi hermano jugando en la pileta. Sí. Y vino una abeja. ¿Y? Y yo salí corriendo por el peligro que significa el aguijón del animal. Sí, que no es tan grave, Jorge, igual. Es un picazo. Y salí corriendo. Y encontré a mamá con el jardinero. No, bueno. Jorge, le agradezco muchísimo... No, no es por culpa de la abeja. No, no es por culpa de la abeja, Jorge. Ahora la voy a hacer mierda. No, bueno, Jorge... Yo estoy acá en la mat, la abeja se va a... No, bueno, Jorge, le agradezco muchísimo la comunicación. Fue Jorge... Porque mi papá estaba trabajando... No, bueno, Jorge, le agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo la comunicación. Ya está suficiente que hable con América.